excepción 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 ve a la zona es como ahí a la derecha ya va a cerrar tengo que tirarse aquí Que buena Muy bien Yo decía que le he enseñado bien ¡Auxilio! ¡Uy! ¡No he rebotado! ¡No he rebotado! ¡No! Osales andando verdad ¡Vamos! Muy bien ¡La cague Bich! Eh, aló, pochín, ¿qué te viste? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué disparó? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Yo soy Cambray, ja. Yo tengo otro chaleco, el 3 aquí, mae. Mae, todas esas cosas están abiertas. Yo era con silenciador porque yo no había disparo. Pero sí, escuché el disparo en la oreja, huevo. Hostia. Mae. Bueno, vayamos... Eh, Jack, vayamos moviéndonos. ¿Quién rompió vidrio? ¿Quién rompió vidrio? ¿Quién rompió una ventana? Yo. ¿Quién tiró eso? Mae, mae, a este Jack. Campeando, por favor, no van a ir a la calle. ¿Aquí ya está colgando? Mae, a este Jack. ¿Puta? Mae. ¿2, si vienes a encontrar 3, ya? Sí. Me cago en todo. Oh, vale. ¿3, 5? Los veo, está en la casa de 2, 8, 5. 2, 8, 5, ok. ¿Quién cae 4, 3, está pegado? Casa de 2, 8, 5. ¿Describame la casa? Voy guardiando, voy guardiando. Toma la casa, ¿qué techo tiene? Tiene una granada. Es esa, que está al frente de la minivan. Ok, ¿de techo anaranjado? Ajá. Ahí está la parte de Jack. Ajá, ahí es, ahí está el piso arriba. Solo uno, ¿ves? Sí, solo veo uno. Bueno, ahí por la casa de frente. Tiene granada, tiene granada. ¡Oh, atrás, atrás mío, atrás mío, atrás mío! ¡PARIDUDO! ¿Cómo está, cómo está la vara ahí? Está fechido. Ahí, ya el rescate de hecho. A ver, ya lo mataron al que nos mató a nosotros. Sí, 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 ya lo maté. Ya lo maté a uno. Ya lo otro. Madre, como me dio la vuelta ese, madre. Madre, que raro sí, ¿pudo dónde salió? ¿El de segundo piso lo mataron? Sí, sí, ya están muertos los dos. ¿Verdad, Carlos? El que yo mató cayó directo. Sí, sí, el que yo maté cayó directo. Uy, ve, el Psycho tenía un caro 90 de vecho. Muy bien. ¿Ya se bajó? Sí, ya no dio más. ¡Oh, maldito bichi! No, no vale la pena, no vale la pena. A ver, control, impulso y test. Es el otro anger management, papá. Es que yo veo mal y le voy a disparar, pero el más está en mejor posición que yo. Yo lo mato cuando... ¿Cuál es pronto? No hay Gatsuga, madre, se va solo y después hay que juntarlo. El lugar más cercano es la nube. Ay, madre, ve a ese puente, madre. Ay, gente, al 145. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Está en el sur, 165. Mientase detrás de ese palo que está ahí. Estoy buscando el desnivel. Ay, se demulio. Ay, se demulio. Ah, tengo que esconder el fútbol ahí. Ay, 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 ay. Ay, sí, señor. Ay, a salvar algún monstruo cruel. WTF? ¿En serio? O sea, leímos a chingue para morir ahí todo estúpidamente. Pero ya lo va a lutear el cochinado ese. Me parece un compañero tiene que hacer para salvar guardar a los demás. ¿Para qué? Él se entendió. El lenguaje. ¡Hostia, hostia! Sí, señorita, lo veo. Me lleve allá, está algo libre. Está bien. Bueno, vaya muy bien. No, 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 no. ¿Para mí que hay más?